John Kramer regresa con una nueva serie de trampas, mortales y nefastas intenciones. Así que aquí tienes todo lo que necesitas saber antes de ver el juego del miedo 10. Las películas de terror no solo están reservadas para la temporada de sustos, sino que aparecen durante todo el año. Pero hay algo en los films de terror que se estrenan en Halloween que les da un toque especial. Por suerte, para los amantes de lo sangriento, el juego del miedo 10 iniciará la celebración del terror con una explosión de sangre, ya que llegará a los cines el 28 de septiembre del 2023 en Latinoamérica. Curiosamente, se encuentra entre unos cuantos títulos de terror dignos de mención. Seguirá La estela de la monja 2, pero se estrenará antes que otras películas espeluznantes como El exorcista creyentes y Five Nights at Freddy's. Básicamente, la temporada de Halloween 2023 va a ser una auténtica delicia para cualquiera que quiera celebrarlo en el cine, y esta décima entrega está segura de ofrecer lo mejor cuando de inicio a las terroríficas festividades. Sabemos que la película será una especie de precuela, que tendrá lugar después de la película original, pero antes de los acontecimientos del Juego del Miedo 2. Eso significa que seguiremos a John Kramer durante sus últimos días, luchando contra el cáncer y buscando algún tipo de cura milagrosa. La desesperación de John le llevará a México, donde espera apuntarse a un procedimiento médico experimental. Desgraciadamente, descubre que en realidad no hay cura. Las personas que hacen promesas elevadas son todos estafadores y no hay esperanza para la salud de John más allá de la frontera. Por supuesto, ahora que viajó hasta aquí, no va a desperdiciar la oportunidad de asesinar a algunas personas, ¿verdad? Furioso con los estafadores por aprovecharse de gente sin esperanza, John decide que es hora de jugar a un juego. Muy pronto, la gente que trajo a John a México con promesas de salvación se verán atrapados en un infierno creado por Jigsaw y castigados por sus pecados. Antes del Juego del Miedo 10, los fans de la serie solo querían saber una cosa. ¿Volvería Tobin Bell a interpretar a John Kramer? La buena noticia es que volverá. Al comentar su regreso, los productores de la franquicia expresaron su entusiasmo por el regreso de Tobin y mencionaron cómo el personaje de John Kramer es una parte importante del éxito de la franquicia. El director Kevin Grutter se mostró de acuerdo con este sentimiento, y declaró a Empire que esta décima entrega se sentará en Jigsaw más que en cualquier otra película de la saga. También veremos unas cuantas caras nuevas en la pantalla, con un reparto de talento que incluye a Steven Brand, Michael Beach, Renata Vaca, Paulette Hernández, Joshua Okamoto, Octavio Hinojosa y Sinov McCordy Lund. Pero, ¿volveremos a ver algún antiguo protagonista junto a Tobin Bell? Es muy posible. Sean E. Smith volverá definitivamente como Amanda Young, la aprendiz de John Kramer, y durante un tiempo se rumoreó que Corey Ells podría volver como Dr. Lawrence Gordon, el asesino en serie. Por desgracia para los fans, Corey dijo a Screen Rant en abril del 2023, No tengo ningún comentario en un sentido u otro sobre esa franquicia, realmente no puedo hablar de ello. Me alegro de que los cineastas sigan ganando dinero, y de que parezca ser una bonificación económica para ellos. Realmente no puedo hablar de esto porque ya no estoy realmente involucrado. El director Kevin Rother no es ajeno a la franquicia, ya que dirigió la sexta entrega en el 2009 y el juego del miedo 3D en el 2010. Aunque esas fueron sus dos primeras películas como director, la siguió con otros tres thrillers de terror, Jezabel, Visions y Jackals. Por supuesto, no es el único antiguo alumno de la franquicia que trabaja detrás de las cámaras. Peter Gottelfinger y Josh Strollberg escribieron el guión, y sus créditos incluyen Espiral, El juego del miedo continúa, y Jigsaw, El juego continúa, lo que demuestra que están increíblemente familiarizados con los nefastos juegos y los sádicos desafíos de la franquicia. Según Grothert, El juego del miedo 10 va a ser su mayor contribución a la saga hasta la fecha. En febrero del 2023, cuando terminó el rodaje de la película, Grothert informó a los fans en el sitio web antes conocido como Twitter, diciendo, Fue una de las experiencias más gratificantes y épicas de mi vida. Grothert continuó diciendo que quería utilizar El juego del miedo 10 como título de la nueva película. Para los fans más acérrimos, Grothert prometió que el film volvería al núcleo de la franquicia y se centraría en John Kramer. Los fanáticos tendrán que decidir por sí mismos si está a la altura del entusiasmo de Grothert. Puede que sea difícil recordar la última vez que hubo una nueva película de la franquicia porque la última vez que llegó a la gran pantalla, entregó una historia spin-off. En el 2021, Espiral, el juego del miedo continúa. Contaba la historia del detective Siki Banks en busca de un asesino en serie claramente inspirado en Jigsaw. A partir de todas las astutas trampas mortales que se muestran en el film, su director Darren Lynn Boseman insistió en que no era una película del juego del miedo. En declaraciones a The AU Review, dijo, No es la novena película de la franquicia El juego del miedo. Fácilmente podría haber una novena que siguiera a Jigsaw. El juego del miedo 10 parece demostrar que el comentario de Darren estaba completamente equivocado. Da a entender que Espiral era una película de la franquicia y, evita por completo continuar donde lo dejó Jigsaw al mismo tiempo. Esta décima entrega retrocede en el tiempo hasta principios de la década del 2000, cuando John Kramer sigue vivo y causando estragos, por lo que es seguro decir que no veremos al detective Banks aquí. Es decepcionante, ya que el retorcido final de Espiral dejó a los fans con un gran cliffhanger. Sin duda habrá muchos fanáticos preguntándose qué habría pasado después en el viaje del detective Banks y si finalmente se habría vengado por lo que hizo Emerson. Si ese es el caso, ¿qué sentido tenía que Espiral dejara las cosas tan abiertas en primer lugar? Parece probable que Espiral pretendiera dar el puntapié de salida a una nueva era para la franquicia. El título, El juego del miedo continúa, diferenciaba claramente Espiral del resto de la serie e implicaba que había más historias como esta por contar. El plan podría haber sido ampliar la historia del detective Banks, examinar a más asesinos en serie inspirados en el legado de Jigsaw. Ese plan no funcionó porque los números no lo apoyaban. Al fin, no le fue del todo bien en la taquilla en su fin de semana de estreno, lo que echó definitivamente un vaso de agua fría sobre el potencial de Espiral 2. Ahora que una décima entrega está llevando la saga de vuelta a sus raíces, el juego del miedo continúa podría estar oficialmente cerrado. Puede resultar sorprendente que el juego del miedo 10 viaje en el tiempo hasta principios de la década del 2000, pero en realidad no debería. El género de terror es bien conocido por dar algún que otro giro a la izquierda después de que una saga haya estado dando vueltas durante mucho tiempo. Después de enviar a Jason al espacio, todo estaba sobre la mesa. Los fans de esta franquicia en particular ya deberían estar acostumbrados a las travesuras cronológicas. Por un lado, la tercera y cuarta entregas suceden simultáneamente y el espectador solo se da cuenta más tarde. Reconstruir toda la línea temporal de esta franquicia implica algo más que ver las películas en orden. La historia de muchos personajes, incluido el importantísimo John Kramer, solo se explica en secuencias retrospectivas después de que hayan aparecido en varias películas. Solo hay una razón por la que el juego del miedo 10 retrocede tanto en la línea temporal, y los fans estarán probablemente de acuerdo en que es una buena razón. John Kramer, el Jigsaw original, murió en la número 3. Desde entonces, la franquicia lo incluyó en escenas retrospectivas y precuelas, mientras seguía sobre todo asesinos imitadores. Esta nueva entrega devuelve la franquicia al punto de partida, situando la historia en el pasado y permitiendo que John Kramer vuelva a ser el centro de atención. Puede que sea bueno saber que el juego del miedo 10 está en manos experimentadas, pero independientemente de quien trabaja en la película detrás de la cámara, los fans se manifiestan por el hombre que aparece en pantalla. Tobin Bell ayudó a dar vida a Jigsaw en la película original, y fue el núcleo de la franquicia desde entonces. Tobin estuvo en todas las películas El juego del miedo excepto en Espiral del 2021, y está claramente emocionado de tener la oportunidad de volver al personaje. En una entrevista con Bill, el actor habló sobre lo que lo mantuvo tan comprometido con el personaje durante las últimas dos décadas. Tobin añadió que siempre estaría dispuesto a interpretar a un personaje que le interesara tanto como Jigsaw. También habló del potencial del juego del miedo 10 para presentar el personaje al público que era demasiado joven para ver la película original, y sus secuelas inmediatas en los cines. Si realmente hay una gran afluencia de nuevos fans, esta décima entrega será solo el comienzo de una nueva saga de películas de la franquicia. Hay muchas palabras que podrían describir con precisión a John Kramer, pero héroe definitivamente no es una de ellas. Como Jigsaw, John mató a más gente de la que se puede contar y desarrolló algunas de las formas más horripilantes de asesinar que el mundo haya visto jamás. A pesar de ello, esta décima entrega parece situar a John en la posición del típico héroe de una película de terror. En el film, John va a Ciudad de México en busca de un tratamiento especializado para su cáncer terminal. Las personas que lo tratan son estafadores que quieren robarle su dinero convenciéndolo de que son profesionales de la medicina. Cuando John se da cuenta de que lo estafaron, se dispone a castigar a los culpables con su habitual surtido de horripilantes trampas. Si esta premisa justifica o no los brutales asesinatos de John es cosa de los fans, pero el juego del miedo 10 hace todo lo posible por convertir a John en el protagonista de la película. Hablando del film en un panel de fans, Midsommar Scream 2023, el productor Oren Coles dijo, John Kramer es absolutamente el protagonista de esta película. El productor confirmó que lo que experimenta John lo convierte en el héroe de la película. Tal vez antihéroe será un término más preciso, pero el punto de Oren es importante. Los fans que se morían por ver más John Kramer por fin tienen una película en la que él es el verdadero protagonista. En el 2024 se cumplen 20 años de la primera película del juego del miedo. Dirigida por James Wan, el film captó la atención de muchos aficionados al terror por su enfoque sin tapujos de la violencia en pantalla y su extraordinario giro final. La franquicia nunca fue precisamente un éxito de crítica, pero seguía llenando los cines, así que la saga continuó. Pero el juego del miedo vivió tiempos mejores. Recorrimos un largo camino desde los estrenos anuales de finales de la década del 2000. Hoy en día las películas de la franquicia son escasas y no tienen el éxito garantizado. Espiral tuvo un rendimiento en taquilla tan pésimo que algunos se preguntaban si eso significaba que la saga estaba finalmente muerta. Esta décima entrega demuestra que aún hay margen para que siga adelante. Está claro que los responsables de las películas del juego del miedo siguen creyendo en ellas. Robin Bell sigue entusiasmado con los personajes, y los productores y directores están dispuestos a invertir tiempo y dinero en hacer una nueva película. Por otro lado, esta entrega podría ser el gran final de la saga. De un modo u otro, el futuro de toda la franquicia depende del éxito que tenga el juego del miedo 10 cuando finalmente se estrene. ¿Qué hay en un nombre? El juego del miedo 10 puede parecer un título obvio, pero en realidad hay algo de profundidad en el nombre. Parece confirmar que Espiral fue la novena película de la saga, independientemente de lo que dijera su director. Pero esta última entrega tampoco se inspira en otra para su título. En su lugar, Tom ha prestado una fórmula de los primeros días de la franquicia, para dejar claro que John Kramer regresó y que el juego del miedo está de nuevo en forma. Cuando la saga estaba empezando, cada película tenía un número después del título. Eso cambió finalmente con el juego del miedo 3D del 2010, que hizo un intento fallido de llevar a la franquicia hacia una nueva dimensión. Desde entonces, Jigsaw y Espiral son las únicas películas del juego del miedo que hemos tenido. Esta décima entrega hace un llamamiento a las películas originales con su título, y situando su historia en los viejos tiempos de la franquicia. Todas las películas del juego del miedo acaban en un almacén mugriento en un momento u otro porque es allí donde Jigsaw coloca sus trampas. Las películas nunca dedicaron mucho tiempo a explorar la ciudad más allá de esos almacenes. Incluso Espiral, que pasó más tiempo a la luz del día que cualquier otra película de la saga, nunca aclaró realmente el escenario. A pesar de la increíble atención al detalle que la franquicia presta a la intrincada historia de su protagonista y a las tortuosas trampas que inventa. Las películas ni siquiera nos dicen dónde ocurren. No esperes que eso suceda en el juego del miedo 10. La tendencia a establecer historias agnósticas en cuanto a localización se va por la ventana con la última entrega de la franquicia. En la película, John se dirige a Ciudad de México en busca del tratamiento contra el cáncer, y la ciudad va a desempeñar un papel muy importante en la historia. La película se rodó en Ciudad de México, así que podremos ver todos los lugares de interés junto a John antes de que empiece la fabricación de trampas. Llevar a John Kramer a México saca la franquicia de Estados Unidos y la sitúa en un lugar específico por primera vez. El cambio da la película la oportunidad de contar un nuevo tipo de historia, y entusiasma a la gente que estaba trabajando en ella. En declaraciones a los fans en Midsommar Scream 2023, el diseñador de producción del juego del miedo 10, Anthony Stabley, dijo, Para nosotros desde el principio, ya ganábamos porque México es muy exótico, y John Kramer es como un pez fuera del agua. Empujar por fin a John a un espacio en el que no tiene el control permite a los fans ver al personaje bajo una luz totalmente nueva. Además, supone un cambio bienvenido respecto a los lugares habituales en los que da rienda suelta a su nefasta imaginación. El director Kevin Grutter sabe exactamente dónde estuvo antes la franquicia, y quería utilizar Ciudad de México como combustible para contar una historia que los fans no hayan visto antes. En su intervención en Midsommar Scream 2023, dijo, Hay tal mitología, la ciudad es tan increíble, y no podemos hablar lo suficiente sobre ella. Y simplemente eso, tiene algo de espeluznante y una cierta historia, y funcionó absolutamente para nosotros. Con una duración de una hora y 58 minutos, el juego del miedo 10 es la película más larga de la saga hasta la fecha. Naturalmente, eso significa que habrá tiempo suficiente para mostrar la verdadera atracción principal de la película, y por lo que todo el mundo está aquí, las trampas. Como en cada nueva película de la franquicia, puedes esperar que este largometraje esté lleno de nuevos artilugios hiper violentos. El póster de la película ya da una pista de lo que se puede esperar. Muestra a alguien encerrado en unas espeluznantes gafas con tubos conectados a los ojos, sea cual sea la función del dispositivo. Verlo en acción probablemente te hará estremecerte y sentir compasión. El tráiler oficial también ofrece unos breves vistazos a los inventos de John en el film. Muestra un grupo de personas encadenadas dentro de un almacén clásico de las películas del juego del miedo. Una mujer parece tener una hoja de sierra colocada delante del cuello. Un hombre aterrorizado está atado a una especie de silla eléctrica modificada. En otro plano, vemos a un muñeco de Jigsaw transportando material quirúrgico a las víctimas de John. Por lo poco que vimos, parece ser tan horripilante como sus predecesoras. Cada vez que una serie introduce una nueva precuela, las posibilidades de que se produzca un Red Conning se disparan. Al tirar el pasado de una historia, es una de las mejores maneras de cambiar drásticamente su futuro. A primera vista, la película parece una oportunidad perfecta para que el canon de la franquicia se reinvente. Quizá John Kramer tuvo un hijo secreto, o quizá su estancia en Ciudad de México le dio la estrategia perfecta para fingir su muerte al final del juego del miedo 3, y estuvo vivo todo este tiempo. Esta décima entrega podría reiniciar la franquicia de muchas maneras, pero probablemente no lo haga. Si realmente se quisiera llevar las cosas en una dirección diferente, probablemente no volvería a sumergirse en el pasado de John Kramer. John estuvo muerto durante la mayor parte de la existencia de la saga en este punto, por lo que recontextualizar su muerte arruinaría por completo la historia de la mayoría de las películas. Aparte de la muerte de John, no hay ningún acontecimiento importante que pida ni remotamente una reconducción. Parece bastante seguro asumir que el juego del miedo 10 retrocede en el tiempo solo para darnos otra historia de Jigsaw, y probablemente no hará nada que afecte a lo que el resto de la serie ya estableció. El director de la última entrega, Kevin Grutter, cree que la franquicia podría continuar, pero no está del todo seguro de cómo. En declaraciones a SFX, dijo, No hay una dirección obvia a seguir después de esta película, pero creo que probablemente habrá más películas de la franquicia, sobre todo si esta tiene éxito. Teniendo en cuenta que la película original se estrenó en el 2004, hay toda una generación de cinéfilos que se perdieron el apogeo de la franquicia. El juego del miedo tuvo suficiente impacto cultural como para que incluso aquellos que eran muy jóvenes como para no haber visto la película supieran algo de su premisa. Los nuevos fans pueden repasar un gran número de películas, pero probablemente no sea necesario verlas todas antes de ir al cine a ver el juego del miedo 10. Cualquiera que busque algo de la historia para ponerse al día antes del juego del miedo 10 debería ver al menos la película original. Tiene lugar justo antes de los acontecimientos de esta nueva entrega. Pero para entender el contexto completo, también vale la pena ver la número 2 y 3, que continúan la historia hasta la muerte de John Kramer. Después de eso, ver la cuarta película hasta Jigsaw dará a los fans la imagen más completa posible de la historia de John y las vidas de los asesinos que inspiró. Si aún no lo hicieron, los que quieren saberlo todo pueden ver Espiral.